Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, bienvenidos a esta última jornada de la semana de inducción, donde hemos recibido información respecto a la parte académica, reglamentaria. Y queríamos cerrar hoy, como con un broche de oro, con la conferencia a cargo del profesor Jesús Alberto Echeverri. El profesor es un profesor quizás de los más expertos en nuestra facultad en términos de educación y de pedagogía. Él es uno de los coordinadores del Grupo de Prácticas e Historia en Educación y Pedagogía. Él es un investigador muy reconocido a nivel nacional, tiene muchas publicaciones a nivel nacional e internacional. Entonces, para nosotros es un honor tener a Alberto y que Alberto se haya dispuesto a compartir esta charla con ustedes. Entonces, un tópico que pensábamos que podía interesar a las distintas líneas de formación. Alberto, en este momento aquí tenemos estudiantes de seis líneas de formación diferentes. Entonces, creíamos que este tema de la formación de maestros es un tema que transversaliza a todos los objetos de estudio que ustedes van a investigar. Entonces, le voy a dar la palabra al profesor Alberto. Y Alberto, darte las gracias a nombre de la Facultad, del Departamento de Educación Avanzada y de la Maestría que haya sacado este tiempito para compartir con nosotros. Bueno, yo voy a organizar este tema. Yo quiero los problemas de la formación de docentes mirarlos desde la obra de Fernando González. En EAFIS yo estuve el lunes dando una conferencia sobre los 50 años de la muerte de Fernando González y del sentido que tenía un librito que él publicó que se llama Maestro de Escuela. ¿Por qué ese asunto del Maestro de Escuela? Es este librito que es pequeñito, un librito muy sencillo, pero que plantea un problema central de la formación de maestros. Es el problema de la vocacionalidad. En este librito se plantea ese asunto, el problema de la vocacionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, desde el surgimiento de la tecnología educativa, a que el problema de la vocacionalidad era un problema religioso. Y resulta que no es un problema religioso, solamente religioso, sino que la vocacionalidad tiene que ver mucho con una pregunta que es fundamental en el problema de la formación, que es, ¿qué queremos de nosotros mismos? O en otros términos, ¿qué es lo que deseamos de nosotros mismos? Esa pregunta es muy importante, porque está muy ligada como a, es decir, a la relación, por un lado, del sujeto con el saber, pero también en la relación con el sujeto, con su esposa, con su amante, con la vida en general. Pero ese problema se ha venido cada vez más en los procesos de formación, se ha venido olvidando. Entonces González le da como una gran importancia a ese problema. Entonces, él va a trabajar ese problema de la vocacionalidad, que es un problema esencial de la formación de los maestros, lo trabaja a partir de un problema que él llama el problema de los grandes hombres incomprendidos. Este librito es de 1941, pero es un hombre muy sabio, un filósofo muy serio. Entonces, él va a preguntarse por ese asunto. Es decir, ¿qué eso tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con nosotros? A ver, les voy a explicar un problema práctico para que entiendan la importancia que tiene, la importancia tan grande que tiene ese asunto de los grandes hombres incomprendidos. Es que, por ejemplo, en el curso que yo doy en primer semestre en la facultad, que es un curso que se llama Imágenes del Maestro, a mí, a la mitad del semestre me salen los estudiantes, que no, profesor, usted está poniendo a leer mucho, a mí no me interesa nada de lo que usted está leyendo, porque yo voy para ingeniería y yo lo que vine aquí es a pasear y yo no quiero leer pedagogía y yo quiero ser ingeniero. Entonces, a mí me da el favor y le digo, no, pero le digo, un momentico, vea. Ahí hay un problema de vocacionalidad. Ese es un problema de vocacionalidad. hay un muchacho que para ser ingeniero se metió a la facultad, pero se niega a estudiar pedagogía para sacar notas altas, sino que quiere que yo le ponga sin estudiar nada una nota alta para poder que tenga un promedio muy alto y pueda presentarse a la facultad de ingeniería o de medicina o cualquier otra. Entonces, ahí hay, ese es un problema de vocacionalidad. ¿Sí? Otro problema de vocacionalidad que es fundamental es el problema de si, ¿cierto? Nosotros deseamos ser maestros o el ingreso al magisterio se debió por la necesidad. porque no había más o o el deseo de la investigación vino solamente por yo tener un deseo de prestigio, pero no tiene nada que ver conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, ese es un problema. Entonces, por eso es un problema muy importante. Ustedes tienen que no es, es decir, porque uno cree que es un problema de uno con el exterior, no, es un problema de uno con uno mismo. Por eso González en el libro crea, crea un personaje que se llama Manjarrez. Ese maestro que él estudia como maestro de escuela se llama Manjarrez. Entonces, Manjarrez, Manjarrez es el personaje que él crea para mostrar ese problema del grande hombre incomprendido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a leer una cosita de lo que empieza él a trabajar aquí dentro de este problema de grande hombre incomprendido. Él dice, él dice un asunto aquí, dice, puedo decir que esta es una de las obras que le dé de Manjarrez, pues yo estaba allí cuando murió y tuve la corazonada de esculcarle los calzones y en el bolsillo de atrás haya libretas de las que usan los carniceros para apuntar los fiados. Entonces, Manjarrez, ¿cierto? Hay una cosa, González, ¿cierto? González escribe, yo de él aprendí porque de González escribe así en libreticas como yo escribo, las de él eran de carnicero. Entonces, él decía que todo lo que uno escribía tenía que caber en el bolsillo de atrás del pantalón. Lo mismo los libritos, todos los libritos él los sacó pequeños porque dice, uno los puede sacar en cualquier momento, está esperando un burlo, saca, ¿cierto? En cualquier momento. Entonces, él tiene ese asunto, yo lo conocí estando yo muy joven, yo estaba en el liceo antioqueño e iba hasta otra parte, ahí donde queda otra parte y le preguntaba, por ejemplo, maestro, nos pusieron una tarea sobre Antonio Nariño y él decía, Antonio Nariño, hijo, ese es igualito a Alberto Lleras, ese y a Alberto Lleras son unos mariquitas y a los mariquitas y a los poetas hay que encerrarlos con candado, pónganle eso al maestro y si le ponen cero viene mañana otra vez y le damos duro. Entonces, el tipo, el hombre era así, pues era un hombre muy particular, entonces, el hombre, el hombre va, eso, dice, podrían atreverme a decir que yo era el único que estaba allí, me parece ver la habitación, la cama y el ataúd y revivo el instante en que logré este libro, casi se va con él, Emilia la planchadora fue la que lo esculcó y yo soy el que lo extrajo, porque González es un hombre que le van a encantar, le encantan los muertos, había dos cosas que no se perdían en Vigado nunca, las muchachas, porque él pasaba una muchacha y se iba detrás oliéndola, él fue el que nos enseñó a oler el sexo, una cosa muy importante y lo otro que nos enseñó a oler fue la cadaverina, él no se perdía en tierra, entonces, era un hombre que andaba detrás de las muchachas, las quinceañeras y una vez, pues, en el parque en Vigado lo pararon y dije, maestro, ¿qué es la felicidad? Y él dijo, no sean bobas, para qué me preguntan eso si están sentadas en ella, bueno, el maestro era un hombre así, absolutamente informal y yo me crié muy parecido a él porque toda la vida fue el primer hombre que impactó así de una manera muy fuerte mi vida, entonces, él dice, este libro trata de la descomposición del yo, que es el ambiente del fenómeno grande hombre incomprendido, de la culpa, de la psicología del matrimonio, del mecanicismo de cierto género de muerte, la que padeció don Quijote, la del entierro, la del cementerio y la caridad, ese fenómeno del grande hombre incomprendido va a ser un problema fundamental para los maestros, ¿cierto? Van a ver cómo Manjarres, ese modelo de maestro, termina de maestro, pues, en el análisis que él hace, termina de maestro porque nadie lo entendía, nadie lo entendía, no lo entendieron en la facultad de ingeniería, entonces lo echaron, no lo entendieron en la facultad de medicina y también lo echaron, era como en un momento dado de que por dar un informe de los años 80 de las facultades de educación norteamericanas las definían como el basurero de la historia porque ya paraban todos los que no habían podido realizarse, pero, entonces, él va a entender, va a trabajar con mucho cuidado ese problema, con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado va a trabajar ese problema, él dice una cosa al final del prólogo que es importante, él dice que el valor artístico de este librito reside en las imágenes, González es un hombre, Stanislav Zuleta decía que fue, Stanislav Zuleta fue educado por Fernando González, Stanislav Fernando González, cuando se murió el papá de Stanislav Zuleta, padre que se llamaba también Stanislav, en el accidente de Gardel en el aeropuerto La Llarrera, Zuleta cuenta que Fernando González fue y le dijo, hay un hijo, no llevó el putas, se murió el único con que yo podía hablar en Colombia, el resto no quedan sino micos, el hombre era así, entonces le dijo, pa' mañana te aprendes de memoria todo el Quijote y al otro día Fernando le tuvo que, al otro día, Stanislav le recitó al pie de la letra todo el Quijote, él le dijo, y pa' mañana Chespier, y otra vez, dele que dele, entonces hay, ya en ese método de Fernando de formar a Stanislav hay una reivindicación inmensa del problema de la memoria y cuando yo después conocí a Stanislav en los grupos de estudio del Capital, yo estuve en los grupos de estudio del Capital, Stanislav se sabía de memoria los tres tomos del Capital, se sabía, no le decía, ay, Stanislav que dice en la página 325 de la traducción de Bueselado Rosa del Capital, decía, tatatatatatatatata se la sabía se sabía por la educación que había recibido de Fernando, él rompió con Fernando Stanislav porque Stanislav salió marxista y materialista, en cambio Fernando toda la vida fue vegetariano, un hombre de una gran espiritualidad, Y dice, lo otro que dice es una cosa muy importante respecto al maestro de esa época, pero también al maestro de hoy. Dice, el mérito sociológico de esta obra está en la honrada narración de la vida del maestro de escuela. Quinta categoría, sueldo de 40 pesos al mes en 1941. Entonces, hay una parte muy dura de la vida del maestro, pero que es un desafío al problema de la vocación, ¿cierto? Porque el problema es, bueno, preguntamos hoy, ¿cierto? Si existe o no la vocacionalidad y si no es ya una vocacionalidad apostólica ni religiosa. Entonces, ¿cómo se forma esa vocacionalidad? González dice que ese problema se forma a partir de que yo me conozco a mí mismo y a partir de que yo sé qué es lo que yo quiero. Ese es el problema. Y que dice que no es un problema hacia afuera del sujeto, sino hacia adentro del sujeto, ¿cierto? Entonces, él empieza a describir, él vivía en Envigado, Manjarrés vivía en Envigado y González le... Pero hay una cosa muy importante. Manjarrés es González y González es todos nosotros. Todos nosotros somos González y todos nosotros somos Manjarrés también. Porque todos nosotros, pues vivimos también de la duda y todos nosotros hemos tenido problemas de vocacionalidad. Entonces, cuando él se interroga por Manjarrés, se está preguntando por Fernando González y se está preguntando por todos nosotros. Por eso él dice que cuando muere Manjarrés, mueve también Envigado, que él muere al lado de Manjarrés. Entonces, ahí viene ese problema, ¿cierto? Y él va a plantear un problema de este tipo, que es muy delicado. Él habla de un maestro de escuela, pero no es un maestro de escuela, no tiene nada que... Él no habla de la escuela. Él habla de la forma como ese maestro desea y como ese maestro vive sus pasiones. Por ejemplo, él dice, una característica que él dice, no, Manjarrés, toda la vida quiso escribir un libro de teoría del conocimiento. Y toda la vida le echó la culpa a su mujer, a Josefa, por no haber podido escribir el libro de teoría del conocimiento. Por eso lo llama un gran hombre incomprendido. Pero toda la culpa de sus males la tuvo su esposa. Y él dice, si Manjarrés se hubiera dado cuenta que todos sus males dependían de que él era un hombre estúpido y anárquico, se hubiera muerto. Es decir, la defensa de Manjarrés era echarle la culpa de su deficiencia, de su estupidez a toda la otra, a la gente que lo rodeaba. Tenía doce muchachitos, doce muchachitos. Y la pobre Josefina. A Josefina todo el día la jodía, desde que entraba a la casa la insultaba. Entonces, González trabaja... Mire, volvamos sobre esa imagen del grande hombre incomprendido. Yo tengo amigos así, yo tengo amigos que son excelentes matemáticos y todo el día se pasaban en Junín arrinconados a una pared esperando a que la NASA los llamara. Sí, grandes hombres que estuve de puta no han comprendido mi inteligencia. ¿Cuánto valgo yo? ¿Sí? Ese es un punto que es muy característico culturalmente de nosotros. Y echarle la culpa de todas nuestras desgracias al país, al gobierno de turno, al trueno, a los curas, a todo el mundo. Pero la gente no asume su propia culpabilidad. Ese es un punto central. No son capaces de decir, el culpable soy yo. Ese es un punto fundamental de partida. Porque no se entiende que cuando yo le adjudico mis cosas buenas y malas a una causa externa, yo caigo en la absoluta pasividad. Y es ser incapaz, no solamente de no producir intelectualmente, sino materialmente. Entonces es, fíjese que es un análisis, digamos, psicológico, muy detallado y muy detenido de la mentalidad de un maestro. No todos los maestros son como Manjarres, pero él decía, mire, Manjarres se pasaba echando culpas todo el día y mantenía a la pobre Josefina en la olla. Ahora, él describe, miremos, porque hay una cosa de estas. Mire, en ese curso de primer semestre que está muy, es lo que yo aprendí de González, que estoy dando ahora de imágenes del maestro que hago yo, yo les digo, pues, yo les decía ya la vez pasada, pues a los que estaban, que yo para saber si una persona es buen maestro, tiene que tener una memoria perfecta de cómo aprendió a multiplicar, dividir, sumar, escribir, pero además debe ser capaz de dibujarme un retrato de su maestro de primaria y de secundaria. Si no, eso es un problema. Entonces, si usted no tiene las imágenes de los maestros múltiples que lo formaron, usted no puede acoger dentro de usted mismo, dentro de su cuerpo, dentro de su inconsciente, usted no puede acoger al maestro, usted no puede acoger al maestro. Ese es un punto fundamental. Por eso yo les digo, ah, no, a las muchachas les digo, no, peínense como se peinaba su profesora de primero elemental. Entonces, ellas pasan a ver cuál se peina y cuál es capaz. Que era un ejercicio que hacía Marilyn Monroe, en el actor estudio que era la escuela donde ella trabajaba, le decían, peínense como una hawaiana, peínense como una japonesa, y le decían, peínense como Marilyn Monroe, y ella no era capaz. Entonces, yo les digo a las muchachas, peínense como doña Josefa, ¿cómo llamaba maestra? ¿Cómo caminaba? ¿Se acuerda el primer día cuando la vio de qué color tenía? ¿Tenía en aguas o no? ¿De qué color eran los zapatos? Es decir, porque es que los maestros están, hay una cosa muy poderosa, las imágenes, yo vengo desde hace mucho dando un seminario, un seminario sobre la obra de Baruz de Espinosa, de casi a estos dos años, pero un líder, yo lo doy de cuenta mía, por fuera de la cara de academia, pero allá hay todo tipo, hay médicos, ingenieros, amas de casa, que han ido aprendiendo, y Espinosa dice, es que la percepción queda grabada en el cuerpo, es una cosa que queda grabada en el cuerpo, y mientras el cuerpo tenga más capacidad para elaborar percepciones y resistir percepciones, el hombre va a ser más inteligente. Él lo llama afectos, ese ya es un concepto muy complejo, no es lo mismo que una percepción no afecto, pero es ese punto. Entonces, González es como, si terminaría, ¿cierto?, oyéndome a mí, dice, mire cómo describe a Manjarres, entonces yo les digo a los muchachos, oigan cómo este berraco describe a Manjarres, Manjarres era más bien alto, las piernas muy largas y flacas, pero se le veía que había nacido para gordo, era un enflaquecido, flacura de maestro de escuela, no era una subcondición natural, sino que la padecía, usaba bigotes colgantes, y en el bolsillo interior izquierdo del saco, un cepillo para dientes, con las cerdas de para arriba, con decoración de todo maestro de escuela, él es muy duro ahí. Mientras discurría, abriba y cerraba su navaja, su vieja navaja de bolsillo, muy comida y limpia por sobijos y amoladuras, también sacaba de los bolsillos pedazos de tiza, estos y tiznajos son la única abundancia en la casa del maestro, decía él. Ahora, González tiene un dominio tremendo de la literatura clásica, van a ver palabras, por ejemplo, es a tiznajos, el hombre fue un gran lector de Fernando de Rojas, el que escribió La Celestina, además de leer El Quijote, pues, pero el autor que a él lo enloqueció toda su vida y que nos lo ponía a leer a nosotros fue Fernando de Rojas, ese fue el autor preferido, y él, además de haber sido formado por los jesuitas, él tenía una prosa bellísima, entonces, mire cómo se, 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 González lee, cuando uno iba a encontrarse con él, con Manjarres, se detenía brusca y nerviosamente, metía las manos en los bolsillos y se las sacaba, muchos movimientos incontrolados, se avergonzaba, por eso, ¿dónde los jesuitas le dieron el apodo de Verónica? Entonces, él va describiendo como un hombre lleno de miedo, lleno de temor, ¿cierto? Va haciendo esa descripción, pero el temor que obedecía a Manjarres, el temor de Manjarres era que nunca tuvo una vocación definida, quiso ser abogado, vamos a contar, quiso ser de todo, él practicaba todos los métodos de la voluntad, levantarse a las doce de la noche y pegarse una ducha de agua fría para ser valiente, entonces Manjarres iba y se bañaba, hasta la una de la mañana se vestía, sí, él trabajaba con un tío que era abogado, y tenía una viuda rica de Medellín, muy hermosa, entonces me dijo, mañana me propondré besar a doña Matilde, y apenas apareció doña Matilde, táquete, se le tiró encima, y ahí mismo, ahí mismo el tío lo destituyó y lo sacó de la oficina de abogados, entonces él hacía todas esas carajadas por tener voluntad, entonces era un hombre peleando contra su estupidez inmensa, entonces González describe toda esa locura, Manjarres no podía, entonces ¿qué pasó? que la única, entonces dice Fernando, la única parte donde pudo encontrar trabajo, porque lo echaron de ser abogado, porque por las locuras que hacía, fue de maestro, pues en ese tiempo, era 1941, de maestro encontró este Manjarres, esa cosa, ¿cierto? Pero González es muy honesto, González sabe que él es Manjarres, y que yo soy Manjarres, yo también soy así como Manjarres, yo también soy como Manjarres, yo toda la vida, hay cosas que me llaman de terrible miedo, ¿cierto? de terrible miedo, me demoré más de 5 o 6 horas para cogerle la mano a mi primera novia, casi por Dios, que hice tantos ejercicios como Manjarres, bueno, cosas terribles, sí, muchos somos los que nos sentimos grandes hombres incomprendidos, dice, todos los artistas y los que ejercen la filosofía, todos los pobres, los que padecemos y en cuanto padecemos, será defensa que suministra la naturaleza para que los pobres no se aniquilen, seremos dioses miserables, dice González, es axiomático que el autor y el lector, nos sentimos grandes hombres incomprendidos, andamos diciendo que los funcionarios públicos no sirven, y que triunfan las intrigas, si no lo sintiéramos, sentiríamos que somos nulidades, no sé si me entienden, el que tuviera conciencia de que la culpa es suya, de que no es rico o funcionario de categoría elevada por incapaz, se anonadaría, esta noción es la llave de los secretos vitales, mucho ojo pues a lo que sigue, entonces fíjense que hay un problema, es decir, el problema, por ejemplo, para González el problema del maestro no es un problema, digamos, de saber o no pedagogía, de saber o no matemática, es un problema de la forma como desea, es una forma de la forma como vive la pasión, entonces es un análisis muy interesante, después de este señor no he vuelto a ver ningún trabajo, no he vuelto a ver, últimamente por ejemplo Javier Sáenz dirige un trabajo sobre los 30 mil maestros del distrito de Bogotá, donde hace desde una metodología de Gordiú, en el libro de la distinción, él estudia que comen los maestros, que marca de zapatos usan, que camisas usan, que libros leen, que música oyen, hay un análisis así, estadístico, como una investigación cuantitativa muy detallada, pero estremecedora, pero desde hace, desde González yo no veía por lo menos que volvieran a tocar esa condición del maestro, que come un maestro, porque acuérdense, esa escena tan violenta de Pink Floyd, el maestro, cuando empezaba a comer con su mujer, la mujer le decía, no ves que no comes bien, y lo regañaba y le quitaba la comida, y al otro día iba y le pegaba a los muchachos, es decir, hay una inmensa relación, es decir, el maestro juega en esa relación, poco a poco, él fue intimidando con Manjarres, que era él mismo, hasta visitar su casa para la investigación, se me permitirá seguir el aparente desorden, con que fui adquiriendo el conocimiento, de este hombre detestable, pero digno de compasión, se me fue entregando fragmentariamente, la certeza plena no la obtuvo hasta su muerte, cuando le hayamos enterrado, podré contestar a todos el porqué, suplico que demoren el juicio, acerca de este informe psicológico, principiaré con ciertos apuntamientos confidenciales, Manjarres se creó un filósofo, y un postergado, en el fondo goza con sus vestidos rotos, porque no se afeita diariamente, si no para ello, no se necesitan riquezas, y el edorcillo a sudor, a mí no me engaña, esos detalles miserables, son la bandera desplegada de su orgullo, la publicidad de su sentimiento, de grande hombre incomprendido, cuando fui a preguntar hoy, por el niño herido, Manjarres estaba encerrado en su cuarto, al despedirme de la señora Josefal salió, me acompañó hasta la calle, y me dijo apresuradamente, la conyugue opina a uno, y le cela, la conyugue salva al marido, jajajaja, ese era Manjarres, entonces era, era, digamos, una vida supremamente trágica, una vida supremamente trágica, porque si nosotros, es decir, mire, en la formación de maestros, tiene que haber la posibilidad, no solamente, tiene que haber la posibilidad, tiene que tener cabida, el deseo y la pasión, porque mire todo lo que sucede con un hombre, todo lo que podía ser, un hombre que no deseaba ser maestro, que no quería ser maestro, que nunca quiso ser maestro, es una cosa, Nietzsche tiene una frase muy linda, dice, cualquier por qué puede con todo el cómo, pero Manjarres no era así, porque no tenía ningún por qué para ser maestro, no tenía ningún por qué para ser maestro, entonces es un problema, y eso no es un problema de 1941, mire lo que me pasa a mí en los grupos de primer semestre, con los ingenieros, con los biólogos que se quieren devolver para la facultad de medicina, para todo, de 45 que tenía el semestre pasado, pues me salieron no más que 5, y yo les dije, maestros no, demuestren aquí, yo les dije, ¿por qué no dieron el puntaje en medicina? pues si son tan berracos, estudien, demuestren que son capaces de estudiar esta pedagogía, y de que así, ustedes algún día terminarán de maestros, y podrán volver a presentarse a medicina, porque yo no veo más perspectiva, si fracasaron en medicina, tienen que no fracasar aquí, bueno, no me hicieron caso, cancelaron, yo no sé quién les alcahuetería al fin pasar, pero conmigo los 5 tuvieron que cancelar, este semestre no tengo a ningún, es un grupo muy excepcional, no tengo ningún amargado, ninguna amargada, ni ninguna persona, todos quieren ser maestros, a pesar de que hay maestros en la facultad, en el mismo curso que doy yo, que les dicen, que no sean maestros, que ser maestro es una cosa horrible, yo estoy quemando, los mando a grabar, porque no podían estar dando un curso de primer semestre, esos maestros, es una cosa horrible, ¿cierto? O como hacen en la normal de Copacabana, que hay maestros muy inteligentes, que a las muchachas que ven con una gran capacidad mental, les dicen, pero por Dios, ¿cómo van a ser maestros? Váyanse a estudiar ingeniería de sistemas, o cualquier cosa por el estilo, y hoy en el curso, las muchachas volvían y me repetían, me decía, vea, todavía mi mamá, cuando llego a la casa, me dice, pero mira, vos, con ese genio, con ese mal genio, ¿qué? ¿qué vas a ser capaz de manejar con el cagado? No, 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 salite pues, salite, salite. Mamá, yo si quiero ser maestra, yo con ello voy a tener paciencia. Entonces, hay, hay que enfrentar un problema muy tremendo en la formación de maestros, es que vivimos un momento en que hay una injustificada desconfianza de la sociedad sobre el maestro y una infravaloración del ser del maestro. Cuando, mire, yo me alegré, hace como tres años que la revista Semara sacó una encuesta, donde aparecía la profesión de maestro como una de las profesiones en que la gente más confianza tenía. Yo me alegré mucho, ¿cierto? Por ejemplo, pues, no ve, ¿cómo la gente está equivocada? Entonces, hay, hay una cosa, pero es que el problema es con ustedes mismos dentro de ustedes mismos, ¿cierto? Es eso. Si ustedes se tienen que, que preguntar ese problema, o si no terminan como Manjarres, pues Manjarres afortunadamente no mató, no mató a Josefina, pobre, porque no tenía el valor, pues, para la matar a un cobarde muy grande, pues, pero hubiera deseado, y él, todo se lo achacaba a Josefina, ¿sí? Desde la ropa sucia, todo, todo. Entonces, el muy niño, dice González, quedó huérfano, y fue criado por el tío, que ya dije que lo tuvo de paje, de aprendiz, de tricu, tricu, de la, González es terrible, González estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, y se fue de juez, ¿cierto? Fue de juez, pero lo primero que hizo, una de las primeras cosas, fue que los jesuitas, pues, las jesuitas toda la vida fueron muy jodidos, nos perdone Carlos Eduardo, pero fueron muy jodidos, y entonces, una amiga mía, la profesora Estela Restrepo, que es una historiadora de la Universidad Nacional, en la sala de raros y curiosos de la Biblioteca Nacional, encontró, del siglo, de la colonia, siglo XVI, XV, una, lo que llamaban, la monita secreta, era una orden, donde, la, la, el superior, de los jesuitas, les daba, a los jesuitas, aquí en el nuevo reino de Granada, unas recomendaciones, de a quien confesar, entonces, él, él decía, no, hay que confesar, primero que todo, a las viudas de los políticos, y, en segundo lugar, a las viudas de los ricos, para ver, que le, pues, sacales la herencia, entonces, había eso, entonces, una viejita, una señora, de la alta sociedad de Medellín, llegó al juzgado de Fernando, con una cosa que decía, y que dejo todos mis bienes, al niño Jesús de Praga, y entonces, Fernando le dijo, no, no señora, este, esto, esto no se puede, porque el niño Jesús de Praga, no tiene personería jurídica, entonces, yo, ascribo sus bienes, al Estado, para dar beneficio, a los niños desamparados, y tal, y se tiró, entonces, echó a los jesuitas de enemigo, claro que él, que había sido, la pedagogía de él, de Fernando, había sido, era, fue educado por los, como él dice, por los reverendos padres, y entonces, él, se, se, se amarraba el pene, con una bomba de esas de inflar, para que no lo fueran a castigar, por unidad, sin la cama, por la mañana, entonces, él hacía, de todo, pero a él lo echaron, lo echó el padre Guevara, porque negó el primer principio, en la clase de filosofía, entonces, dice, está bien, negue a Dios, si quiere, González, pero el primer principio, fuera de aquí, González, entonces, lo echó, lo echaron, lo echó el padre Guevara, sí, porque negó el primer principio, ¿cierto? Entonces, ahí se jodió, se jodió Fernández, para toda la vida, y se tuvo que ir a estudiar Derecho, a la Universidad de Antioquia, y publicó su tesis de doctorado, sobre el problema de valorización, contra la valorización, era un tipo que, era absolutamente anarquista, entonces, no le gustaba la valorización, y entonces, de abogado, él, se aburrió enormemente, entonces, terminó de agiotista, en Envigado, prestando plata, yo tenía, en el liceo antioqueño, al loco de Lejaldi, al profesor de química y biología, que, pues como en ese tiempo, se memoraban tanto para pagar a los maestros, entonces, él decía, voy a tener que ir donde es el loco hijo de puta, y allá llegaba y le decía, vea, fírmeme aquí, le decía Fernando González, para que le entregara la nómina, fírmeme, y cuando estaba loco firmando, le decía, loco, qué rica que es la plata, ¿cierto? Entonces, Fernando terminó haciendo locuras, porque, él dijo, no, yo abogado, no, entonces, él habla de que él no se le dedicara a ser friquiñuelas, entonces, toda la vida González, González no solamente, ¿cierto? Porque, es que, fíjense, hasta antes de González, el maestro era un personaje único, era un personaje íntegro, íntegro, ¿cierto? Era, como decía, el historiador de los maestros, de Río Sucio Caldas, el que hizo la genealogía, eran personajes que andaban derecho, con sombrero y vestidos de negro, y era un personaje que nunca pecaba, era un apóstol, el que quiebra desde el punto de vista de la interioridad al maestro, como un personaje de bien, como un personaje que siempre está, que es íntegro, que no va a pecar, es González, González quiebra y muestra otro maestro, que ya no es ese maestro, que nunca se equivoca, es un maestro ya más metido en la modernidad, ya no es una figura heroica de la premodernidad, ya el maestro de la modernidad, es un maestro que, como diría, es un maestro que, que se levanta, cae y se levanta, entonces quiebra toda heroicidad, toda idealización del maestro, ese es el efecto corrosivo de este maestro, que este libro fue uno de los que, se ganó la excomunión, a él lo excomulgó el obispo de Pereira, y el obispo de aquí, también lo excomulgó, lo excomulgaron porque, a ellos los mató un libro que se llamaba, viaje a pie, que ese sí es tremendo, porque él no solamente acabó con el maestro, él acabó con todos, les dio madera a los curas de Medellín, a los orzobispos, a los industriales, a los comerciales, a los antioqueños, en el testamento dice, y de oeputas adoradores del Beseo Rodioro, esta raza antioqueña, que no piensa sino en ganar plata, y en comerse a las muchachas en las trastiendas, para no tener que ir a lo vaina a pagar, bueno, ese hombre era mortal, el mortal, es decir, el hombre hizo una crítica, que por eso cuando yo digo, estos 50 años no hacen mucha huya, porque es que no lo quieren, no lo quieren todavía casi nadie, porque el hombre, no solamente, es decir, y eso, y fuera de eso, le dio por amar a los criminales, hacer la defensa de los grandes criminales, a nivel mundial, ahora, no fue un tipo, diga, no cosmopolita, un tipo que vivió, fue cónsul, fue cónsul en Francia, en Marsella, cónsul en Génova, y se agarró con Mussolini, pues, cierto, le decía, y que tenía el culo en la cara, escribía así, que Mussolini tenía el culo en la cara, porque el tipo era horrible, y le dio duro a Mussolini, lo volvió nada, de Italia lo echaron por eso, de Francia, en Francia, en Marsella, pues, hubo un punto en este país, que todo el mundo, la lengua materna, era el francés, para la clase media, y para los ricos de este país, él para joder a los franceses, siempre en el tranvía, para sacarle la piedra, porque Hernando era muy jodido, entonces, se iba con un zapato y otro, y otro zapato, y una media, y otra sin zapato, y se quedaba así, para que los franceses se jodieran, y lo miraran rarísimo, se ponía, se dejaba, Fernando González dijo, yo los hiero con el vestido, entonces, se jodía a quien, fue todo, por eso él fue, él vivió a la enemiga, Fernando vivió en Francia, en Italia, en Holanda, en Medellín, él vivió a la enemiga, a la enemiga, contra todo el mundo, él era así, contra todo el mundo, fue iniciado, en Venezuela, por los chamanes, por los indios de Venezuela, lo iniciaron, él practicó yoga, estudió el budismo, el yoga, todo eso lo estudió, él creó, ahora creó su propio cristianismo, al último termina creando su propia religión, termina, pero, pero, fue así, es decir, fue un hombre, que no dejó títere con cabeza, entonces, él, él se vestía de manera, que provocaba, las más grandes rabias, de todos los, de todos los habitantes de Medellín, ¿sí? Entonces, y nunca le tuvo miedo a nada, nunca le tuvo miedo a nada, y siempre dijo la verdad, muy joven, yo le digo que muy berraco, yo no he llegado todavía, allá, es la verdad, todo el mundo, es una cosa muy joder, sí, no, 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 él era un hombre, por eso, terminó haciendo agiotista, porque no, no le daban ningún empleo, se presentó, en 1936, como candidato a la presidencia, contra López Miquelsen, y sacó en todo el país, 14 votos, no, 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 pero un tipo que no podía ver a nadie, pero fíjese, Fernando que nos dejó a los que lo amamos, es ese sentido de ser, yo, de ser profundamente crítico, de ser, porque fue un hombre que no vaciló ante las injusticias, fueran cometidas por liberales, por conservadores, por curas, en Francia consiguió grandes amigos, pero también se enloqueció con una muchachita, con Tony, Tony era la niña francesa, como de 15 años, que cuidaba a sus hijos cuando él era cónsul allá, entonces él se enloqueció, pero el hombre, pues a pesar de todo, el hombre era, pues, era un hombre de su época, y era profundamente cristiano, podíamos decir, él dice que cuando se fue para el motel La Caja del Amor, con Tony, que se fue para ella con Tony, cuando ella se le desnuda, el hombre llevaba dos escapulantes, y los colocó, en esos dos bellos ceros, que se parecían a los cañones que llevó Vasquezcoba, la batalla de Garrapata, la batalla más importante de la guerra civil, de la guerra de los filidías, y el hombre salió corriendo de ese motel, ese guerraco, y dijo, no, 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 y entonces decía, es que como el hombre no tenía nada que tapar, decía, en las cañadas, todavía aquí, que se arrepentía, en esos montes de envigado, masturbándose, y acordándose, no, se acostaba con esa muchachita, porque el hombre es así, el hombre no temía, pero Fernando, era ese manicomio, ¿cómo es que hace esa cosa tan, esa muchachita, que era una belleza del otro mundo, y este Fernando, cuando este Fernando, entonces, la vida de Fernando está llena de esas cosas, eso fue, eso está narrado en una forma lindísima, en su libro, El remordimiento, que es un, porque él defiende el remordimiento, él dice, que los remordimientos ayudan a producir las virtudes teologales, y dice, que el remordimiento es la forma de inteligencia más grande, que no hay que tenerle miedo a los remordimientos, hace una apología del remordimiento, tremenda, es un lector de, es un lector inmenso, de Rousseau, de Voltaire, bueno, eso, pero, pero hace una apología del remordimiento Gonzalo, entonces, él, él, digamos, entonces, fíjense, él cuando llega aquí a Manjarrés, ya ha criticado, a los, a los negociantes de Manizales, les decía, que los fundillones manizalditas, a todo el mundo le ponía apodo, a todo el mundo criticaba, pero el tipo tiene una cosa, que no tiene este país, y que no tenemos, y que es jodidísimo, si no tenemos los maestros, el hombre, toda su obra está llena de humor, y hay que, cierto, está llena de humor, mire, yo, yo me leí, todos los, diez años casi, que estuve en la Biblioteca Nacional, me leí todos los periódicos del siglo XIX, y lo que a mí me extrañó horrible, era que no hubiera mujeres, la poca presencia de lo femenino, y la poca presencia del humor, los jesuitas, detrás de las señoras, de los hermanos Samper, tan berracos, tan sociólogos, y diciéndoles, que digo, que digo, anda a decirle pues, que confiese, que diga que fue mazón, que la mazonería, fue un error de juventud, que leer a Voltaire, que leer a Rousseau, que todo eso fue errores de juventud, que entregue los libros, que los haga quemar en el patio de la casa, no, 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 no había una mujer que defendiera a los intelectuales, una erótica femenina, este país es jodido, es eso, jodido, un país sin mujeres, mujeres que no eran grandes escritoras, a qué va a poder aspirar, a tener un montón de hueones, como los que han tenido ya todos, en el siglo XIX, un montón de tipos ahí, pero la presencia de la mujer, es una cosa muy importante, la única mujer berraquísima, fue Manuelita Sáenz, que este también la adoró tremenda, Manuelita Sáenz, y fue una mujer que hablaba francés, inglés, condecorada por la logia de Lima, Perú, cosas de un berrio, entonces González se enfrenta, a ese país mórbido, porque es que, en el tiempo de González, la cosa fue muy berraca, el hombre estuvo muy solo, es comulgado, la gente no le volvió a hablar nada, cuando salía al centro de Medellín, todo el mundo le bajaba de la acera, le tocó en una época, tremendamente difícil, tremendamente difícil, entonces, pero es el hombre, tanto que, Alfonso López Miquelsen, tiene uno de los mejores libros, que se ha escrito sobre Antioquia, que se llama, la cultura calvinista en Antioquia, y él dice, no, es que en Antioquia, Antioquia está dividido en dos, Monseñor Huiles, que también me tocó a mí, mi papá, me hacía ir a las misas del Señor, por Dios, de Santa Rosa, a Monseñor Huiles y Fernando González, ahí están divididos, el uno, mató liberales a lo que dio el Tejo, ese cura, matón de liberales, y el otro, Fernando González, eso es Antioquia, y siempre ha habido esos dos, esos dos grandes contrastes en la cultura antioqueña, crió a los nadaístas, crió a Gonzalo Arango, un movimiento literario tan importante para este país, que sacó a este país de esa literatura de sacristía, es que González es un hombre, entonces, yo digo, los maestros, yo digo, tenemos que ser así, tenemos que ser bien verdaderos, y los alumnos nuestros deben hacer ser así, es decir, tenemos que, una pasión por la verdad, y una pasión por la crítica, una pasión por la crítica, si ustedes se van a meter a unas maestrías, ¿cierto? no es, ustedes tienen que ser, no solo doctores, sino gente, más allá de ser doctor, tienen que tener un amor por este país, pero también una capacidad de sentir este país, de sentir este país, que es una cosa fundamental, ¿cierto? Nosotros no podemos, no podemos, repito, porque eso es mortal, miren, la formación de maestros, tiene que ser, esa vocación, esa vocación, que es en primer lugar, un amor a mí mismo, y es un amor a mí mismo, por lo que yo siento, y por lo que yo pienso, yo me, ¿cómo se iba a amar a sí mismo, Manjardez, si Manjardez lo que quería es ser filósofo, y nunca pudo ser filósofo, por eso, nunca, ustedes pueden ir contra sí mismos, eso es una locura, ir contra sí mismos, que yo, y la historia de mi familia está llena de eso, mi tío, después de que viene del Canadá, que era cura, le ofrecen una becapa de institucionalidad a Roma, y no se fue, porque mi abuelita y mis tías se morían, digamos, bueno, esa es la historia más verracas que hay, de negación, de negación de los destinos intelectuales y de la vida, entonces, eso es una cosa, ¿cierto? Todo, miren, le echamos, nos encontramos dos colombianos, y le echamos la culpa de todo, al presidente Santos, al otro presidente, que no, que el país anda mal así, pero no nos damos cuenta es de que, ¿cuál es el papel de nosotros ahí? Nosotros no podemos vivir descargándonos en los otros, yo diría que ese es el más, más grande del país y de la cultura latinoamericana, es echándole la culpa al país, no, pues nosotros tenemos que cambiar, es decir, tener una fuerza interior que permita cambiar el país, por eso, ¿y eso cómo lo hacemos? Si tenemos maestros que cambien el país, y cambien la forma de enseñar matemáticas, física, química, historia, todo lo que sea, pedagogía, lo que sea, ¿cierto? Pero que lleguen a eso, ¿sí? Gente apasionada por el conocimiento, ese es un punto fundamental, porque si no terminaremos como manjarres, terminaremos como manjarres, mire, entonces, ese es, ¿cierto? González se pasa toda la vida, por ejemplo, ¿qué decía manjarres? Ah, vida berraca, para que no me mandaran para, para el Iconia, anoche, tuve que gastarle todo el sueldo, dándonos aguardiente de caña a los inspectores de educación, de la educación, claro, claro, de las cosas odiosas de este país ha sido el clientelismo, pero ¿pa' qué lo hizo manjarres? Otro berraco es capaz, sin necesidad, de darles aguardiente a los inspectores. cuando yo fui profesor en 1978 por primera vez, las historias que contaban las maestras eran de los secretarios de la educación, de ese que llamaban, si me lo da, que ellos venían a decir, ay doctor, yo vengo aquí a un cambio, ah mijita, si esta noche sale conmigo, si no, eso es muy difícil, la vida de varía no lo alcanza, no hacemos ese cambio, a la mujer maestra le ha tocado enfrentar eso, toda clase de afrenta, por eso los pueblos, el lema de los pueblos, enfermera o maestra, la que no le da lo presto, son cosas terribles, cosas terribles, entonces, eso es fundamental, pero cuando usted, es decir, ustedes se tienen que convencer, de que la vocación, la vocación no es un capricho, es decir, tienen que mirarse, la vocación de uno nace, cuando uno reconoce, que al interior de uno, hay muchos maestros, y que uno está hecho de maestro, si uno no entiende eso, no puede comprender, que es el problema, porque el vocacional, no es solamente el apostolado, no, es que usted se sienta, sienta que cada uno, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y de su corporalidad, es magisterial, ese es un punto fundamental, si, ese es un problema, yo sabía, yo desde cuarto elemental, daba clases de álgebra, y con eso me sostenía, yo sabía que iba a ser maestro, desde que estaba chiquito, y mi abuela no era maestra, ni era nada, y yo sabía que ese, porque sentía un inmenso placer, entonces, ahora, ese punto, de la vocacionalidad, está muy ligada al deseo, la posibilidad, de que exista una formación de maestro, donde el maestro, pueda ejercer el deseo, pueda ejercer el deseo, que no tenga, que aparentarle a usted, que usted, que él, si es, quien usted cree, que él es, si, porque aquí, nos hemos acostumbrado, a un problema fundamental, que es el problema de fingir, los, que tienen más poder, nos obligan a fingir, no solamente nos oprimen, políticamente, no solamente nos pueden explotar, económicamente, aunque ahora ya el capitalismo, se quedó sin obreros, lo único que está, no es que está como, como pegado, de las cesantías, y de todo eso, que le queda ya la última carroña, que le queda al capitalismo, es agarrarse de las prestaciones, de las cesantías, todas, perdieron plata para abajo, pero Santos, ha prohibido, que se publique, esa caída tremenda, de los fondos, para que no haya problemas, en la elección, pero el problema es eso, el problema es que, tienen que ver ustedes eso, si, tienen que, piensen eso, entonces, por eso yo digo, esa vocación, se ve en el caminado, en la forma de vestir, en la forma de fumar, de comer, de comer, yo puedo, en un bus, entre 50 y 100 personas, yo puedo decir, quién es maestro, yo creo que cualquiera de ustedes, puede decir, quién es maestro, es decir, hay una corporalidad tipificada, que permite que, se pueda definir, quién es ese maestro, ¿sí? Entonces, por eso yo creo, entonces yo digo, ese problema, ese problema de la, es para mí hoy, y pensando, esto de, de manjarrés, cierto, pensando ese problema de manjarrés, yo veo que el problema central, esa y esa vocación, pero, fíjese, hay, acuérdese, la frase de Nietzsche, para terminar, para saber, tiene que haber un porqué, que sustente todo como, si no, no puede haber vocación, esa es la condición de la vocación, un porqué, que sustente todo como, o si no, no puede haber vocación, ese es el punto, con que quiero terminar, para que conversemos sobre esto, y decirle, pues, que lo poco, que alcancé a hablar, de mi maestro González, pero, pues, algún día, se podrá hablar, con más detalle, de este hombre, que, es un hombre extraordinario, que dio este país, y que murió sin entregarse, cierto, primero murió sin confesarse, a pesar de ser, un hombre profundamente espiritual, murió, no se le arrodilló, a los políticos, a ninguno, ni de izquierda, ni de derecha, ni liberal, ni conservador, ni a los industriales, ni a nadie, fue un hombre, que fue, completamente independiente, completamente independiente, yo creo, que podemos contar, mire, es como dice García Márquez, dos presidentes, que hayan salido pobres aquí, el libertador, Simón Bolívar, y Alberto Lleras Camargo, dice, en ese, en ese prólogo, para mí, el escrito más lindo, que hizo García Márquez, fue el prólogo, al libro, de Alberto Lleras Camargo, que se llama, mi gente, y es donde dice eso, en Colombia, solamente hay dos presidentes, que entraron a la presidencia, pobres, y salieron pobres, Simón Bolívar, y Alberto Lleras Camargo, entonces, González, pasó por la vida, pobre, y murió, pobre, no espiritualmente, intelectualmente, pero no se plegó a ninguno, nunca hizo nada, que no quisiera ser, nunca se vistió, como no, como, por la circunstancia, que la circunstancia, me obligan a ponerme corbato, no, siempre se vistió, como le dio la gana, en cualquier parte del mundo, en Amsterdam, donde estuvo 12 años, en Italia, en Francia, ¿cierto? Tuvo una decencia, tan grande, González, que le daba pena, contarle a los amigos, que era consul, a los amigos colombianos, nunca les escribió, y en ese tiempo, se viajaba en barco, y cuando iba a viajar en barco, hacía cola, como cualquier ciudadano, nunca mostraba la cosa de consul, no, hacía cola con la gente, y viajaba en la clase popular, en los barcos de ese tiempo, entonces, era un hombre así, íntegro, íntegro, pero esa integridad era, mire, porque se conocía, y se amaba profundamente, a sí mismo, ese es un punto, ¿cierto? porque tuvo maestros, que lo llevaron, a conocerse a sí mismo, entonces, en la formación de maestros, un problema central, es ese, yo tengo, que tener, un maestro, capaz, de formarse a sí mismo, capaz de amarse a sí mismo, y de actuar por sí mismo, ese es el punto central, y esa es, esa es la preocupación, si ustedes se van a meter, en este camino, de las maestrías, ese es como la, mi preocupación, más grande, es eso, sí, ahora, yo hasta un tiempo, fui capaz de decir, todo lo que pensaba, pues, pues ya un tiempo, para acá, me, me, me ha sido más difícil, decir, lo que pienso, y me he vuelto, digamos, más, como más político, como dicen ahora, más político, pero, de todas maneras, yo creo que es una bobada, yo creo que uno siempre debe decir lo que piensa, pero eso, aquí puede costar, puede, puede costar, muchas cosas, pero, eso da mucha libertad interior, ¿cierto? Por ejemplo, a Fernando le dio muy duro, que Ramiro, su hijo de 36 años, se murió, porque Fernando no tenía plata, para pagarle una cirugía, desde eso, no hay libro, que no dilapide, contra los médicos, bueno, entonces, terminemos ahí, porque hoy el tema fue ese, la vocacionalidad, y ustedes tienen que definir esa vocacionalidad, ¿cierto? Acuérdense de ese ejemplo que les doy siempre yo, de la vocacionalidad, ese profesor de la facultad de medicina, cuando me escriben esos doctores de medicina, me escriben en ese seminario que les doy, me escriben, me dicen, profesor Echeverry, siempre que yo llegaba, a la facultad de medicina, estaba el profesor Arbeláez, a las 6 de la mañana allá, y hoy yo, le puedo mostrar a mis alumnos, al mismo profesor Arbeláez, llegando a las 6 de la mañana, eso forma vocacionalidad, es decir, la vocacionalidad, no es una teoría, es decir, la vocacionalidad, es acción, es acción, acción que yo creo, el doctor está allí, todos los días, a las 6 de la mañana, ¿sí? Eso es una cosa así, definitiva, yo soy capaz, de secarle, como decía el doctor Cuellar, que he estado leyendo, su trabajo de 32 páginas, otra vez, el doctor Cuellar, ¿qué le dijo el doctor Barraquer en Bogotá, en la clínica? Barraquer, le dijo, usted, siempre que le eche gotas para un examen, a sus pacientes, límpieselo con una servilleta, en estos días he tenido exámenes y exámenes de los ojos, ni a las médicas, ni a nada, es decir, es que eso, es un acto de humanidad, a nadie, usted tiene que limpiarse los ojos, a nadie le limpia las gotas, no hay, ni el doctor, ni la enfermera, ni nadie le ha existido, no te secan los ojos, por eso que Barraquer hubiera dicho, esa, esa es, eso no lo puede decir, sino un tipo con vocación, eso es cierto, lo de Barraquer, no lo puede decir, entonces, usted me dice, no, yo no tengo teorías, yo no tengo teorías sobre la vocación, yo tengo mil ejemplos, que me han escrito, mis alumnos de la, de ese maestría doctorado, de los alumnos de la universidad, cierto, sí, que era, esa, la vocación, es lo de cuando Héctor Abad Gómez, a los 65 años, que lo tiene amenazado, que Rodríguez Gacha, ya le ha mandado varios papeles, matando, decide salir, encabezando la manifestación de profesores, de la universidad de Antioquia, adelante, hasta la sede de Adidas, donde él, donde él, donde él sabía que iba a tener que enfrentar la muerte, y enfrenta la muerte, un muchacho de 18 años, lo mató, el cuerpo, es el texto, no el texto, no el cuerpo de Manjarré, es el cuerpo de Manjarré, no servía para eso, porque él todo el día con las manos en los bolsillos, y agachado así, mirando para el suelo, como era acomplejado, no, pero el maestro tiene que ser capaz, de dramatizar, por eso, hay una cosa que yo aprendí mucho, en la obra de, el Matacandelas presenta, ahora la acabo de presentar gratis para todo el mundo, la velada metafísica, que es la vida de Fernando González, yo aprendí, viendo, yo he hecho las, yo he visto las ocho versiones que él tiene, el Matacandelas tiene de la obra de Fernando, que es, hay una gran diferencia, entre saber y actuar, si yo no soy capaz de actuar la pedagogía, por más que la sepa, y que sea investigador, estoy jodido, yo tengo que saber actuar, y mis maestros actuaban, mi suegro, mi primer suegro, el profesor, el profesor de toda la vida, don Arturo Zuluaga, en un barrio popular de Medellín, en Manrique, allá en Manrique Oriental, a las dos de la tarde, en el Liceo Manrique, daba ortografía y gramática española, yo les he contado ya eso, iba en un taxi, paró en Inmigado, y el conductor me dijo, daba, esa seima nos la hizo sembrar don Arturo Zuluaga, y sacó un cuaderno hermoso, con una letra bellísima, y sabe quién me enseñó a escribir así, don Arturo Zuluaga, yo gano más plata, escribiéndoles cartas de amor a los doctores, que manejando taxi, y sabe cómo, porque, y me sacó un libro, vea, esta es la obra completa de García Lorca, con la dedicatoria de don Arturo, y me la regaló, aquí la tengo, me sé de memoria toda la obra de García Lorca, y nos ponía a bailar paso doble, bailo paso doble mejor que nadie en el mundo, hacíamos corridas de toro, manolete, tan, tan, el otro representa, y pum, sin libro, sin libro, tan, y me dice, todos mis amigos tienen la misma ortografía que yo, ahora, don Arturo fue un hombre muy inteligente, y no le dio por crear un método, en base a García Lorca, para, para, para enseñar gramática ortografía, hubiera sido un desastre, un desastre horrible, porque las cosas buenas no se deben repetir, ni se deben estandarizar, eso me lo enseñó González, González dijo, lo bueno, lo que es, no se debe ni estandarizar, ni metodizar, ni repetir, pero, entonces, mire eso, y conocí muchos más maestros, que, que tenían esa capacidad, es que, esa capacidad, ¿cierto? Yo tenía un maestro que se disfrazaba de número uno, desde el dos, del tres, del cuatro, es decir, hay cosas muy importantes, hay una, hay una posibilidad de teatralizar, ¿cierto? Ahora, hay una cosa, es que, uno no puede teatralizar el inglés, si no conoce la historia, de lo que ha sido, indudablemente, la enseñanza del inglés en este país, que es necesario, para poderlo teatralizar, ¿cierto? Pero yo tengo que saber, que aquí hay ciudadanos, como, desde, 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 el pirata Morgan, todos esos, pues, ¿cómo llegó aquí el inglés? El inglés llegó con los piratas ingleses, que llegaban, ¿cierto? Nosotros, es que hay una cosa terrible, de la academia, la academia es espantosa, la academia es espantosa, es que creen, que la gente puede hablar, un inglés perfecto, como lo hablan los anglosajones, en Estados Unidos, los chinos hablan un inglés de chinos, los mexicanos un inglés de mexicanos, entonces, si yo prescindo de las culturas, ¿cierto? Si yo prescindo de las culturas, y trato es de enseñarle a los pobres, muchachos un inglés puro, como si fueran anglosajones, eso sí es una mierda del diablo, esos profesores, eso es una joda, ¿cierto? yo tenía, yo me he pasado toda la vida estudiando alemán, eso no quiere decir que sepa alemán, pero llegué a tener una profesora de alemán tan bueno, que nunca me jodía la vida, sino que me decía, vea, investigaba y decía, en tan provincia, entra al pueblito alemán, eso se pronuncia así Alberto, pronúncelo así, y no se joda con eso, pero, ese es un problema grave, en la enseñanza de los idiomas, digamos, hay un ignocentrismo muy marcado, además de un sadismo, además de que quieren que hablen como ellos, pero que además se desconoce, dígame, ¿cuántas palabras hay en francés, en esta cultura, donde todos nos bañamos con jabones franceses, con perfumes franceses, donde mi abuela hablaba de chifonía, ¿cuántas palabras hay alemanas? En mi casa toda la vida, mi abuela le dio, le dio como dice el poeta, el poeta, bueno, le dio 800 mil vueltas a Colombia, en una máquina PAF, con los pedales de Colombia, le dio más vuelta a Colombia que Ramón Ollo, y que Medina y que todo, pero era sosteniéndonos a nosotros, y al hijo que tenía en el Canadá, estudiando en 1950, entonces, ese es el problema, entonces, es decir, no recoger la experiencia del maestro, es fatal para todas las didácticas, o pedagogías que hay, si yo, si estamos con, ese sí es un déficit muy grande, no, no tienen, todavía somos muy lentos en recoger esa experiencia, entonces, no podemos, no podemos saber, puede que doña, doña Lolita, o la que sea, cometiera cosas estúpidas, pero puede decir que también tenga cosas buenas, entonces, ese es el punto, entonces, yo no me puedo quedar, es decir, por eso, yo digo, la vocación implica un problema, que es el problema que González plantea aquí, es que el cuerpo es mi texto, yo me tengo que leer el cuerpo, porque, pues según el maestro Spinoza, todo lo que ha sido dicho está en mi cuerpo, todo, todo, todo está en mi cuerpo, todo lo que ha sido dicho está en mi cuerpo, hay, y después Bordius, se trabaja un concepto que es el de, el concepto que es muy importante, que es el de hábitos, de hábitos, ¿por qué? porque entiende eso, es decir, el saber tiene, por eso es que Spinoza decía, que el saber y la ciencia se graban en el cuerpo, es una grabación, como si fuera un tatuaje, ¿cierto? Por eso se dice, primero, primero, primero el hombre de Cromañón se grabó a sí mismo, y después pensó, entonces, ahí hay cosas muy jodidas, entonces, por eso yo digo, el maestro tiene que tener una berraquera, que hoy no tengo, yo tenía una profesora, que me jodió toda la vida, porque daba clase de computador, y cuando se iba a la luz, adiós la clase, no era capaz de improvisar, no era capaz de nada, entonces, para mí, ¿qué es un maestro? Un maestro es aquel, que con un pequeño guión, improvisa, como los músicos de jazz, eso me lo enseñó la profesora, de hacer 10 años, una pedagoga uruguaya, es eso, hay que improvisar, si no, lo que allá va del diablo. Hola, yo quería decir una cosa, que de acuerdo a mi experiencia, una cosa es, querer ser maestro, cuando se es joven o adolescente, y otra cosa es, querer seguirlo siendo, después que lo has probado, esa es la verdadera vocación, cuando te has enfrentado, a toda esa clase de problemas, que se te presentan a diario, desde todos los actores, de la comunidad educativa, ese es el verdadero reto, cuando lo has probado, te has dado cuenta, que no era como te lo contaron, especialmente las personas, que no hicieron práctica, que no era como te lo habían contado, y que puedes saber mucho, pero si no estás preparado, para enfrentar, esos retos, que se te van a presentar día a día, vas a fracasar, ahí es donde se mide, verdaderamente la vocación, que la persona tiene, el decidir seguir adelante, aprender cada día más, y ir superando, todas esas dificultades, que se te van presentando, y lo segundo, que quería comentar, era que, sin pretender hacerme ella, en la devoción, que usted siente por el personaje, si él fue cónsul, necesariamente tenía que tener, sus contactos políticos, y más, siendo tan antisistémico, como usted lo refiere, algo raro hay ahí, porque si fue cónsul, tenía palancas políticas, pero el problema es este, Fernando era, fue casado, con Margarita Restrepo, la hija de Carlos R. Restrepo, Carlos R. Restrepo, a García Márquez, se le escapó, quedó los presidentes pobres, el otro hubiera sido, Carlos R. Restrepo, Carlos R. Restrepo, es presidente, por un año, fundó un movimiento, importantísimo, en el año, de 1917, aquí en Antioquia, que fue, yo estudié, yo dirigí, una de la nacional, dirigí una tesis de maestría, sobre la obra de Carlos R. Restrepo, Carlos R. Restrepo, es un hombre seccional, porque después, de esa cosa terrible, que fue la guerra, de los mil días, donde este país, todo el mundo, para saludar a alguien, le regalaba la oreja, o la nariz, eso quedó, las pestes, por todas partes, Agua de Dios, casi que, tienen que nombrar, Agua de Dios, capital de Colombia, porque era la ciudad, que más habitantes tenía, de este país, todo el mundo lleno de lepra, y de cuanta enfermedad había, Carlos R. Restrepo, esboza, la construcción, de un movimiento, de reconciliación nacional, que sacara, a los políticos, para afuera, y que fuera un movimiento, donde la política, fuera reemplazada, por el diálogo, no partidista, Carlos R. Restrepo, es un político, excepcional en eso, es un hombre, que fue, es que después, de la guerra, de los mil días, uno, venir a plantear, una reconciliación, entre liberales, conservadores, y todas las tendencias, fue importante, pero fue un gran humanista, fue un gran humanista, él fue el padre, de la señora, de Fernando, y cuando, en la corta primavera, él, posibilitó, que Fernando, que no estuviera, como cónsul, pero Fernando, no estuvo, porque coincidió, con ningún grupo político, porque no, no, no concilió, con nadie, tanto es que, eso fue una corta primavera, en Amsterdam, estuvo, por cuenta de él, esos 12 años, que está en Holanda, cierto, pero, es, pero ese es muy importante, cierto, es la relación con, con Carlos R. Estrepo, que era un hombre igual de crítico a él, por eso rápidamente lo sacaron de la presidencia, y rápidamente de la gobernación de Antioquia, fue rector de la Universidad de Antioquia, iniciando el siglo, un hombre importantísimo, y, y, y yo le digo, la, la obra de él, yo, desgraciadamente, fue la historia que ese signo era horrible, pero la obra de él, es una cosa muy, muy importante, cierto, la obra de él, usted, usted menciona una cosa de muy importante, en la primera parte de la pregunta, y es, hay una cosa, la universidad, nunca le dará la medida a la realidad, es decir, por más de que nosotros formemos un estudiante, el estudiante se choca, pero ese es un presupuesto, por eso nosotros debemos, la formación del maestro, debe darse, no un maestro de recetas, ni de fórmulas, sino un maestro capaz de leer, mentalmente y corporalmente, leer lo desconocido, lo desconocido, porque usted no puede, usted no puede decirle a un maestro, ustedes saben, si son de Turbo, que sale de la Facultad de Educación, y se va a enseñar a Turbo, y que usted tiene que andar, diez días en lancha, después diez días en mula, y después a pie, y que en seis meses no vuelve a haber otro maestro, usted no le puede decir eso, la prueba es que en Urabá no pega ningún maestro paisa, ningún maestro de cultura antioqueña pega, porque, se van a una cultura que es completamente distinta, entonces ahí hay problema, ¿cierto? Entonces, en eso ha sido más fuerte la pedagogía católica, la pedagogía católica, pues con la experiencia de misioneros, ha formado gente que resiste más, esos cambios, pero la pedagogía laica en el país, ha tenido ese problema, ahora, nosotros nos es imposible, lo que tenemos que preparar es un hombre, primero con eso, y segundo, con la vocación, deberíamos pensar eso, ¿cuáles son nuestras materias, o cuáles son nuestras prácticas, que pueden ayudar a fomentar esa vocación? Yo he pensado que es presentarles miles de maestros distintos, ¿yo qué les digo? ¡Ah! Ese profesor que les dice que no sean maestros, que los maestros son muertos de hambre, que no sé qué, que no sea, entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y les llevo, la vez pasada les llegué, ve veinticinco maestros, y les dije, vea, ese crió, diez muchachitos, todos son profesionales, no está alcohólico, no se ha enloquecido, y veanlo ahí, oíganlo hablar, ¡ah! bueno, al otro hijo de puta, que en estos días, cuando esté loco, yo lo arreglo, pero, pero, por ahora tengo que aguantarme, que siga hablando barbaridades, pero, diciendo, pero por ahora, ¿cierto? ¿yo qué hago? Yo les digo no, y este otro señor, este otro señor, que le enseña filosofía a niños sordos, y a niños, este otro señor, filosofía, le enseña a niños sordos, sordomudos, Walter, ¿cierto? que usted lo conoce profesora, lo llevo, y le, a ver, ahí está Walter, que le enseña a niños sordomudos, filosofía, ahí verán ustedes, que pregúntenle si está muerto de hambre, si está loco, que qué pasó, que qué, ahí está, ya verán, es decir, ahora yo no les voy a decir que esto es lo mejor, pero, es con ejemplos vívidos, van, les hablan, les pintan cosas, les dicen cómo van la clase, les llevan un escritico, y ustedes ya miran a ver, pero, pero ninguno se muerto de hambre, les llevé a don Antonio Villa, de 80 años, se los llevé, profesor de francés toda la vida, del Alzate Avendaño, ya jubilado hace como 10 o 15, y ahí está enterito, premiado en Europa, viaja, viaja por Europa, cuando le dé la gana, los franceses le dieron un premio, ¿cierto?, llevó las nietas, los tataranietos, todos los sobrinos, entonces, ya vean, ahí está, bueno, escojan, yo no tengo teoría para justificar, no hay teoría para decir si fue pagado, voy a ser maestro, yo les traigo gente que no se ha muerto de hambre, y que son hombres dignos, mujeres berracas, que son capaces, esta otra que lleva enseñando en la comuna 13, en la 16, en la 20, no los han matado, han sido capaces, entonces, eso es lo único que yo puedo hacer, presentar gente de carne y hueso que es verraquísima, y yo insisto en eso, yo no puedo decir es, que no, que en una historia de vida yo conocía a fulanito, yo les traigo aquí, vea, profesor, ¿cómo le ha dado usted una clase? vela aquí ahora para que ellos aprendan, ¿cómo se tienen que dar las clases? cuando un alumno le tira tizas en la cabeza, ¿usted qué hace? ¿sí? cuando un alumno le dice que lo va a matar porque lo rajó, entonces les llegó un profesor que les dice, vea, yo tuve experiencia en comunas muy duras, que me intentaron matar, hay que ser puramente empírico, ¿qué mal voy a hacer yo? yo no, en ese primer semestre no les puedo decir mentira, ni les puedo meter teoría, ¿cierto? sí, yo tengo que ser claro, ¿cierto? yo tengo 300 telegramas de egresadas, que me escribían cuando esos telegramas, preguntándome qué hacer, qué no hacer, profesor Echeverry, esto pasó, ¿dónde estoy enseñando? yo les digo, bueno, cuando yo les regalo parte, hago fotocopiar parte de esos telegramas, y les digo, ahí están los casos que las maestras plantean, porque una cosa grave es, si nosotros tenemos que alimentarnos de los egresados, es no solamente irles a enseñar lo último, sino alimentarnos de los egresados, porque los egresados son los que van a mostrar dónde estamos fallando, o hasta dónde llegamos, ¿sí? ese por ejemplo que me, yo tengo uno que maneja tractomula, yo le echo un chiste, uno que maneja, yo soy como González, uno que maneja tractomula, y pasa por el pie de mi casa, ahí en la pilarica todos los días, y me toca con esa cara, ¡bra, bra, bra! ¡Despertá, vago inmundo, despertá! y le digo, ¿y qué a qué? ahí te salgo por la venta, le digo, ¿a qué? que no, que el comandante de tal frente de las FARC, te acordás de Emilio, está comandante, te manda salud, que si no nos vas a, que si no les vas a enseñar a leer, y Stilil viene por vos y te secuestra, y ya lleva de patas y manos, le digo, a ver si, le digo, hay una barbaridad de grosería, entonces, no le tengo miedo, díganle que se haga para el día, entonces, eso son, yo tengo todo tipo de egresados, otro es que me dio una tarjeta, que para toda la vida, pues voy a sacar fotos, porque se volvió fotógrafo, una tarjeta para sacar tren, entonces, yo estoy que saco por internet, reunión de los, todos los estudiantes, el profesor Echeverria ha tenido esos 37 años, a ver qué más me dan gratis, todo pues, otro me dio, otro tiene un hotel en Santa Marta, y me dijo que gratis todo el tiempo, que quisiera ir con la familia, y bueno, uno se va encontrando, pero con ese retorno de la gente, que es muy interesante, yo le digo, bueno y vos, no fue que me jubilé profesor, y me fui para Santa Marta, y monté un hotel, y el hotel más barato, y mejor, el otro tiene, otro está en el, bueno, en el, allá arriba, en el Maya, por allá, en el Pacífico, bueno, entonces, toda esa gente, pues, yo digo que la gente me alimenta a mí, es decir, yo me sigo alimentando de ellos, pero si yo rompo con ellos, no me vuelvo a escribir con ellos, no me vuelvo a hablar con ellos, yo me voy muriendo, yo, el profesor Echeverria se va volviendo un pendejo cada vez más grande, puedo leer toneladas de libros, yo tengo grupos de estudio con los de derecho, porque a mí me encanta la filosofía del derecho y todo eso, pero eso no me sirve, si no, si no, eso no me sirve, lo que me sirve a mí, es que, vea, hay un ejemplo muy lindo, por eso, ya voy profesor, perdón, hay un ejemplo que es del cuento de Pinocho, donde yo aprendí, se acuerdan, que Pinocho era muy mexe, y se le vuela a Gepetto, y le jode, y no le hace caso, se burla de Gepetto, de todo, pero, cuando, sabe que Gepetto está dentro de la ballena, Pinocho, es capaz de retornarle a su padre todo lo que le había dado, va a la ballena, encuentra el método para sacarlo, y lo carga en su sombra, y saca a Gepetto, pero cuando lo deja en la playa, los dos se dan cuenta que los dos son libres, Gepetto se da cuenta que ya Pinocho puede andar libre por el mundo, y Pinocho entiende que su padre también ya es otra cosa, es decir, ambos están libres, es decir, ahí es el encuentro de la libertad, ¿cierto? Entonces, ese es, es decir, el maestro de su padre, entonces, yo les digo, muchachos, ¿cuándo se van a volver en el maestro mío? Entonces, tengo uno que, tengo uno que me, cuando voy, va y me abre la puerta del taxi, y le recomiendo al, bueno, tiene gestos muy tiernos, es un gesto de mucha ternura, porque me abre el taxi, me le da recomendaciones al conductor, me le dice, me llama cada minuto, donde voy, pues yo soy, será que soy como dice el hombre, muy contemplado, pero a mí me encanta eso, por ejemplo, eso me encanta, porque, cierto, una forma clave de la pedagogía, decía, decía Kant, en el, en el, Kant, en el tratado de pedagogía, dice, que es el concepto de Bartum, que es cuidar, entonces, uno los cuidó a ellos, y cuando el otro empieza a cuidarlo a uno, eso produce una emoción inmensa, cuando el otro te cuida a vos también, cierto, en ese sentido, como una planta que se riega, como dice Comeni, entonces, te empieza a cuidar a vos, y cuando te pide, es decir, uno, entonces, uno ahí no muere, uno ahí, es decir, uno, yo les digo, yo voy a orar, mientras, mis exalumnos, y los alumnos que seguirán, se acuerden de mí, ese es como el barómetro de mi duración, no es médico, yo digo, es pedagógico, cuando ellos, cuando yo siento, que ellos se vuelven a acordar de mí, y me mandan, te le digo, ahora me mandan por internet, la cantidad de estupidez, las que a mí me gusta, yo siento que estoy vivo, y que voy a poder, y que Sara, mi hija que tiene 15 años, me va a poder tener mucho tiempo, pero a mí no me curan los remedios, a mí me cura la relación con el otro, es el amor del otro, eso es lo que cura mi cuerpo, cierto, porque la gente ahora, mire, en estos días, la profesora Hildamara, anda organizando una, con una profesora, una dirigente sindical, una, un diplomado, para activistas sindicales, del sector bancario, y yo hablaba, con uno de los médicos, que está ahí, y me decía, vea, desde que, a los empleados bancarios, se les montó encima, operaciones, operaciones, cosas operativas, más operaciones comerciales, el cáncer ha aumentado, en un 90%, en los empleados bancarios, de este país, entonces el problema, no todo es fisiológico, Stanilao Zuleta, no lo había repetido, nos decía, Marx dice, que ya había, que el tifo, que la tuberculosis, empezó, cuando las fábricas, de la Ancanjía, de Manchester, empezaron a inundar, a inundar el cielo, con mugre, ¿cierto? Entonces es eso, fíjate, entonces yo voy a poder ser, mientras que yo sienta, que el amor, que yo di, y también el odio, pues tengo que recibir, porque a veces también, he dado mucho odio, y eso es cierto, y soy perfecto, pero, de todas maneras, cuando yo siento, pero básicamente, el que me alivia, es el amor, que ese amor, me lo devuelven, que esos muchachos, me dicen, y cuando yo aprendo de ellos, cuando yo empiezo a aprender, y ya tengo, miles y miles, de frases de ellos, que se me aparecen, en cualquier momento, de la vida, entonces yo digo, no, yo ya podía quedar solo, en la vida, y no me sentiría mal, porque, estar solo, es estar, sin pensamiento, y sin memoria, y sin deseo, y yo tengo todo eso, todo eso ya vivo, y entonces yo digo, esos 30, en esos 37 años, todos los estudiantes, que han pasado, por mí, y que me han formado, porque ellos también, me han formado, y que yo he pasado, por ellos, y que ellos también, son mis maestros, y todos los maestros, yo estoy vivo, esa es la, y puedo tener, cualquier la enfermedad, que me diga el médico, tengo tal, yo digo, ah, no, ellos me curan, con los correos, cuando, y cuando yo los veo, entonces, porque, mire, el amor verdadero, es el amor, que se transfiere, que produce transferencia, el amor, que no se puede pasar, de uno a otro, no es amor, el amor verdadero, es el que yo puedo pasar, de este, de este, de este, de este al otro, me vuelve a mí, yo vuelvo, vuelvo y lo paso, esa es una cosa, muy importante la vida, es eso, ¿cierto? es eso, si profesor, perdón, los seros, los profesores, trabajamos, como un ser humano, pero igual, hay muchos profesionales, que lo hacen, médicos, abogados, pero con sus ejemplos, y con lo que uno ve, la, la vocacionalidad, siempre está asociada, al maestro, siempre se ve ahí, porque piensa usted, que siempre se ve en el maestro, y no, en otros, en otros profesionales, pues yo lo veo, muchos desde ese lado, no, no, porque estamos hablando de maestro, si, yo tengo, yo tengo un profesor, yo tengo un maestro, ya tres, diez años, no trabajo, no tengo, pero ahí también, hay un problema de vocacionalidad, hay vocacionalidad, en la ingeniería, en la física, en la matemática, y todo, lo que pasa es que, en cada profesión, en cada práctica, se definen distintos, si, pero ahí también, hay vocacionalidad, pues el primer tipo, que yo vi que, cierto, que era clave, fue Héctor Abad Gómez, en la vocacionalidad, fue el tipo que, convirtió la medicina de la Antioquia, que era una medicina quirúrgica, no más, la convirtió, en una medicina social, la llevó a los barrios, a Santo Domingo, les decía a los muchachos, no, salgámonos del anfiteatro, vámonos muchachos, a Santo Domingo, entonces, cierto, si, ahí hay, ahí, ahí hay una, y puedo tener tantos ejemplos, como educadores, como, como de médicos, cierto, pues yo conocía, pues de, el doctor Restrepo Molina, fundador de la cátedra de medicina tropical, en la facultad de medicina, yo lo conocía en mi cama, y ahora me llevaba, que me pusiera inyecciones, pues, el doctor, que tenía, pues era un hombre, excepcional, Restrepo Molina, al tipo, era incapaz de cobrar, no cobraba, decía, no, para eso yo soy profesor de la facultad de medicina, ¿cómo le voy a cobrar? A nadie le cobraban en Vigado, uno lo podía llamar a las 3 de la mañana, a las 4, aún, yo tengo, yo soy diabético, y tengo un médico, y no es naturista, no es nada, es de, salido de la facultad de medicina, y me dice, Alberto, llámame a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana lo llamo, ve, tengo este problema con el azúcar, hermano, ah, y entonces me dice, ve, hace esto, a las 3 de la mañana, y no me cobra, y lo llamo todo el día, en vacaciones, a la hora que sea, ahora, yo creo que es de los pocos que queda, puede que sea de los pocos que queda, pero, eso es, es un problema, es un problema, digamos, de la vocacionalidad, en ese campo, en ese campo de la medicina, ¿cierto? y lo mismo, pues, por ejemplo, en Antioquia, he conocido gente, yo digo, ingenieros, he conocido, no todos los abogados son como dice Fernando, he conocido gente, pues, un ejemplo va a todos nosotros, es Carlos, Carlos Gaviria, es un ejemplo, es un hombre, candidato a la presidencia, un hombre honesto, luchador, ¿cierto? para haber llegado a la corte constitucional, eso es una, es decir, yo se creo, que tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Antanas, tenemos muchos, es decir, yo no puedo dar ejemplos, porque yo no soy capaz de teorizar sobre el bien, porque no soy un filósofo, que haga teoría del bien, pero, yo sí puedo enumerar a Carlos Federici, a Antanas, a cantidad de gente, como a muchos maestros de primaria, de secundaria, ¿cierto? que han sido fundamentales, es decir, el problema, el problema es que, yo tengo que teatralizar, si yo digo, si yo estoy dando un curso, sobre Antanas, tengo que ser capaz, de caminar con Antanas, yo fui amigo a Antanas, en el movimiento pedagógico, y ser capaz de hablar con él, y llegarle a él, al alumno, no solamente con los conceptos, sino con la sensibilidad, decirle que un día, cuando era rector de la Nacional, con la profesora Olga Lucía, nos emborrachamos, en la rectoría de la Nacional, y nos embriagamos, es un término más apropiado, pues, y que eso está grabado en mi vida, y que yo amo a Antanas, como, como, en un amor infinito, ¿cierto? Es decir, pero de la misma forma, que amé a Federici, que habré gente, que no era de mi profesión, que era de otras cosas, entonces, es eso, pero yo tengo que transmitir, un conocimiento, pero también un amor, tengo que ser riguroso, en la transmisión del conocimiento, pero a la par del conocimiento, yo tengo que traducir, que transmitir una pasión, y un amor inmenso, esa es una cosa muy importante, yo creo en la capacidad transformadora del amor, fundamental, entonces, mire, ese es el punto, ¿cierto? Y no puede amar, sino el que tiene resuelto el problema de la vocacionalidad, un indeciso como sacramento, beso o no beso aquí a esta señora, le doy un beso, no le doy un beso, ah, usted le tiró encima, y el mismo perdió el puesto, la posibilidad de ser tinterillo toda la vida, entonces, yo tengo, es decir, un hombre, yo tengo que ser un hombre de decisiones, ¿cierto? No puedo ser un hombre, entonces, eso es clave, la vocacionalidad es eso, porque, es lo que te va a marcar el acuerdo con vos mismo, yo no puedo estar pensando si sí o no, ¿cierto? Si doy una clase así, si la doy así, si no, la doy así, es decir, la indecisión es mortal, nosotros necesitamos formar maestros con una claridad enorme sobre sí mismos, y que no duden, ni en su vida privada, ni en su vida pública, ¿cierto? Yo no andaré, como un maestro que le esté echando la culpa del mal salario a la mujer, a los hijos, no por Dios, o a las estrellas, es decir, a las estrellas, a la astrología, o al presidente Santos, no, no podemos, es decir, ahí hay que pensar muchas cosas, entonces, eso es lo que ustedes deben pensar, es decir, ¿cómo, cierto? Cuando vos le hablas, puede ser del problema teórico más difícil a alguien, lo haces con desprendimiento y generosidad, es que yo, yo conozco profesores, que enseñaban para que la gente no aprendiera, eran grandes sabios, pero enseñaban para que nadie aprendiera, ¿por qué? Mire, yo aprendí eso con un tipo, yo estuve estudiando, eso sí fue un texto, hay un filósofo muy importante, todavía vivo francés, que se llama Jacques Rancière, que descubrió el texto, de un texto que se llama, el maestro ignorante, de un tipo extraordinario, que me enseñó, que hay una cosa fundamental en el maestro, es algo que en el psicoanálisis, se llama el pase, yo le tengo que dar el pase al estudiar, mire, Hildamar, tuvo un director, mi esposa, de maestría, de tesis de maestría, que le escondía la bibliografía, y que le decía, mi hijita, vos que es tan rápida en internet, ¿qué tenés? Entonces, ¿cómo va a poder transmitir el conocimiento a alguien que le da miedo, que le quiten, que le quiten libros, conocimiento, que tiene miedo a ser superado, por los alumnos, a mí un profesor muy eminente de la CIU, que yo estoy en la CIU, no porque me gusta estar allá, y no porque a nosotros nos echaron de allá, entonces, bueno, ahí conseguimos ese rancho ahí, pero, pero, genética, un profesor de genética eminente me decía, pero Alberto, no fregues, es que esto está muy berraco, él había sido alumno, me decía, es que, aquí, los alumnos ya nos están superando, ya saben más que nosotros, porque nosotros no tenemos tiempo, sino de gestionar, le dije yo, yo soy un gonzaliano, le dije, usted tiene que preguntarse adentro, el maestro, tiene que preguntarse, ¿qué quiero más yo? El poder, viajar al exterior todo el día, en congresos, donde yo presento como tesis, los trabajos que me hacen los estudiantes, ahí los firmamos, los tres, los cuatro, que es un jueguito ahí, o presento una cosa que pego, o yo me dedico a estudiar genética día y noche, día y noche, entonces yo le dije, hermano, escoja, y entonces va a tener menos fama, menos presupuesto para las investigaciones, menos viaje, por eso, no es que la investigación sea mala, no, sino que nos enfrenta, como todo en la vida nos enfrenta, al problema de los, al problema de la fama, es un problema aterrador, mi maestro Espinosa decía que era lo más terrible que podía haber, el prestigio y la fama, él dice que era más terrible que la tacañería, en todo caso, ese es un problema, ¿cierto? entonces, ¿qué hace uno? decirle no escoja, entonces, pero ¿qué mantiene a ese profesor? la ambivalencia entre el saber y el poder, yo le decía, define a ese hermano, el saber y el poder, los que se definen por el conocimiento, nunca tendrán, ni el poder, ni la plata, entonces, hay que entender eso, ahora es un problema central de las grandes comunidades científicas, ¿cierto? porque a usted, y usted termina, si sigue haciendo ese, yo le decía, va a terminar con ese paso que va de gerente hermano, se la va a olvidar hasta que es una célula, se la va a olvidar hasta que es una célula, porque todo el día, dele, dele, corrija, intriga allí, intriga, porque hay peleas terribles, por lugares, por financiaciones, por todo, entonces, hay una cosa tremenda, los indecisos entre el poder y la plata, le pueden hacer mucho daño a la ciencia, a muchas cosas, entonces, ese es un punto, ¿cierto? porque usted piensa pensar, no, entonces para viajar con mi familia, puedo viajar en tal crucero por el mundo, pero los que aman el conocimiento, no piensan en eso, y no tener tiempo para trabajar, para leer, para producir, esa es una cosa muy fregada, Baruch de Espinosa fue un hombre, que nunca salió a 30, del pueblito que vivía en Holanda, ahí, era un hombre, no caminó nunca nada, sin embargo, fue el hombre que más viajó, fue el hombre que más viajó, fue un hombre que no, cuando le asignaron una pensión, le dijo, eso está muy alto, rebájenlo, rebájenlo, cuando Lainis, Lainis fue, Lainis fue a ofrecerle la cátedra, en la Universidad de Heidelberg, que le dijo Espinosa, le dijo, vaya, dígale al príncipe, que yo no puedo aceptar esa cátedra, porque eso compromete mi libertad, y yo soy un hombre libre, y nunca quiso ser profesor universitario, toda la vida se pasó puliendo lentes, puliendo lentes, y ahí con un sueldito, que era como de 600 coronas, y él dijo, no, a 300, con ese vivo, entonces, fue un hombre que revolucionó el pensamiento humano, lo revolucionó el pensamiento humano, entonces, ese dilema se les va a presentar a ustedes, puede ser un dilema también, es decir, es que Manjarres está por todas partes, puede ser entre, como el profesor ese que tenía yo de lógica, que me encontré con él en la universidad allá, y cuando eso yo era marxista, leninista, y yo andaba con un libro así, de la lógica de Malenkov, de cualquiera de esos, y el pobre con el libro allá, del hermano Claudio, de lógica, adelante, entonces le decíamos, nosotros le devolvíamos una cosa de 2.000 páginas, y él con ese resumencito, así, entonces, a lo último nos llamaban, y decían, pero muchachos, déjenme tranquilo, porque es que, a las 9, yo leyendo aquí al hermano, y a las 10, y la señora ya acostada, y a las 11, y a las 12, me voy a acostar con la señora, entonces, esas son tan bien, cierto, eso es Manjarres, eso es Manjarres, nosotros terminamos dando la clase de lógica, ante semejante estúpido, cierto, y indeciso, los estúpidos son indecisos, el hombre se enredaba entre la mujer y él, cierto, entre la mujer y el saber, y el conocimiento, y que tenía que dar una clase bien dada, entonces, ese es el problema, ese es el problema, por eso, González tiene razón, no podemos parecernos en nada Manjarres, ese es el problema. Alberto, hay una pregunta de, ¿todo de la gente? Sí. Y creo que con eso debemos terminar, porque la ola, la requieren a las 6, entonces, la palabra a ustedes dos, y luego Alberto. Bueno, el profesor Echeverria, a mí me queda resonando el asunto de la vocación, cuando usted menciona que debe dársele cabida al deseo, en ese asunto de la vocación, y usted lo menciona algo así como ser decidido, y como conocerse, como tenerse amor, y la pregunta, y lo que a mí me genera resonancia, es en términos de que, ese amor, o ese deseo, más bien, podría, digamos, tener muchas vertientes, y podría estar del lado, por ejemplo, de querer ser reconocido por el estudiante, querer salvar el estudiante, querer ayudarlo a ser libre, o de alguna manera también, querer un poder, y en cualquiera de esos casos, de alguna manera, se estaría siendo fiel a sí mismo, en términos de lo que se desea. Entonces, la pregunta es, en esa medida, cómo determinar, cómo pensar, cuál sería la vocación del maestro, porque definitivamente, eso incide en esa relación, y en esa transferencia que usted menciona, cuando se habla de la transferencia de amor, que ayuda a cambiar, y a transformar. No hay posibilidad, cierto, mire, el deseo de que, Antanas tiene una definición clara, Pantanas, el deseo de saber, es la voluntad de saber, una persona adquiere madurez, cuando transforma su deseo de saber, en voluntad de saber, pero, de todas maneras, usted es la única, es decir, el formador, los formadores, la arrimamos, pero eso, es una cosa de su soberanía, usted define, cómo es su vocación, y cómo es su deseo, y aquí se trata de un deseo de saber, pues por un lado, por un lado, es un deseo de saber, es decir, el deseo se desea como se desea a una mujer, es una libido, es una naturaleza, se desea el saber, o si no, miren el nombre de la rosa, en el nombre de la rosa, se matan, se matan los monjes allá, por los secretos de los manuscritos, pues el deseo de saber es tan poderoso, como el deseo de poder, o como el deseo, el deseo sexual, netamente.